Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FM Next y tal cual lo habíamos anunciado, nuestros primeros invitados del día ya están aquí en nuestros estudios Marcelo José de Extraordinario, Mario Fassi de 100% Humorista que juntos están haciendo humor compartido, bienvenidos al programa, ¿cómo les va? Muy bien, un gusto de estar acá en tu programa, disculpad la demora ¡Ah! Se negaban los tipos de notas, ¿viste? Hace las 5 de la tarde que estábamos ahí con los aguchitos esperando para... ¿Todo bien, Rubén? Muy bien, un placer tenerlos, ¿eh? Igualmente, igualmente, muy contento, muy contento, se viene Carlos Paz nosotros le hacemos el aguante a Carlos Paz también en el invierno y bueno, después de haber hecho la temporada en el Acuario ahora recalé en el Teatro del Sol, en la Galería del Sol que está muy linda junto a Mario, que bueno, si bien hemos laburado siempre mucho tiempo ahora nos estamos dando el gusto de trabajar mano a mano que era un proyecto que viene cajoneado del 2009, una cosa así cuando hicimos los elegidos del verano en Teatro Bar que teníamos que contar, y bueno, estamos muy contentos por estar en el escenario compartiéndolo y bueno, y compartir este viaje que es hacer teatro, ¿no? Claro, igual varias veces hicieron obras, ¿no? Sí, hicimos en el Teatro Sorba, en el Teatro Bar, en el Teatro del Sol 3 y estuvimos en gira y en terma, temporada con Movete y Cristina Movete no, pero en este caso solos, estamos solos, solos siempre estuvimos con el enco en shows humorísticos musicales pero esta vez, esta vez sí, los dos y como te decía antes de continuar la charla, si nosotros le vamos a hacer el aguante al invierno en Carlos País, somos con las farmacias de turno, ¿viste? Si esto es Marcelo, yo sé, extraordinario, Mario Faci 100% humorista, humor compartido pero hay fines de semana que tenemos compromiso fuera, que no precisamente vamos juntos por lo tanto en ese caso queda Mario Faci con su espectáculo que tiene ahí unas bailarinas, tiene unas cantantes y si no, quedo yo con el mío entonces es la idea de que, bueno, que la gente sepa que todos los fines de semana en el Teatro del Sol hay teatro Me río porque vendió las bailarinas que no está él y está en las bailarinas Claro, y están por dos chicas, dos chinuzas y bueno, y aparte la idea de unir el humor de Santa Fe y de Córdoba algo así como Sancor algo así sería y bueno, y ahí, sketch, monólogos, imitaciones, canciones chistes, sketch, monólogos y también hay chistes, sketch, imitaciones y monólogos No, está por ejemplo, hay que destacarlo de Virginia Lago que está en la composición de Mario que es una de las cosas que la gente más se ríe con Virginia Lago está muy buena retomamos ahí un clásico nuestro que nos divierte mucho hacer lo que es Romero y Julieta y bueno, y después todo lo que tiene que ver con el humor lo que pasa, estamos muy actualizados con el tema del Mundial con el fervor del Mundial incluso antes de empezar el espectáculo empezamos a favorear un poco a la gente con todo esto y bueno, porque son siempre decimos, ¿no? las cuestiones de color que tiene el Mundial porque hay que cubrir tantas horas que uno ve en televisión y escucha tantas cosas que tienen que ver muy poco con el fútbol pero sí, con esa situación que es el Mundial estar en Brasil los turistas, por ejemplo los gallegos que se fueron rápido pero estaban complicados y no sabían qué pedir para comer, para tomar un brasilero escucha que, un gallego escucha que un brasilero dice un curazao, el gallego dice para mí una monja frita y después se fueron los 15 gallegos entré a una farmacia ¿y qué estaban haciendo? querían comprar desodorante en barra pero por ejemplo, un dato esto es un dato en Alemania, en el Mundial de Alemania tuvieron que llevar prostitutas porque no alcanzaban vos fíjate, de la cantidad de gente que había y acá también hay un montón de gente pero no hizo falta ¿y por qué te rigo? porque en Brasil son todos futbolistas o prostitutas pero una cosa, Marcelo mi hermana vive en Brasil ah, ¿y en qué club juega? bueno, reproducimos parte de los diálogos que hacemos en Dubbo en el espectáculo bueno, el otro día le decía yo contando cosas este, un amigo me dijo dice, anoche salí con una cachorrita ¡ah, qué buen! una piba joven le digo no, dice de día es cacho y de noche es rita pero esto es un poco lo que es humor compartido hay que, ese por ahí uno cuando labura con, como nos ha tocado con buenos músicos buenos cantantes o nos ha tocado con bailes mirá, parece que estás en cadena nacional porque para que te sientas importante le puse dos micros pero en este caso estamos solos y bueno y lo que se logra también es aumentar la risa, ¿no? porque, o sea no hay mucho impas más allá de lo y lo musical que hacemos siempre tiene que ver con el humor o con justamente con esto de humor compartido de compartir con la gente lo que hacemos lo hacemos participar con gestos con movimientos con ciertos sonidos o sea siempre estamos tratando de que haya sido y vuelta rompemos de entrada esa cuarta pared que nosotros los cómicos lo hacemos mucho y necesitamos mucho de eso y bueno estamos constantemente con eso entonces también el show crece en risas va creciendo a nivel risa por el hecho bueno de estar y bueno y con nuestras rutinas que están probadas que son las que habitualmente nos movilizamos a la gente entonces bueno estamos con un nivel de humor muy importante y por supuesto compartido lo único que falta es jugar el partido al último lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo vamos a jugar el partido los guiones son siempre de ustedes de los espectáculos si hay cositas de por ejemplo Romés Jurita fue un EG si lo compramos en su momento a Raúl Ingaramo un gran amigo Raúl vale el recuerdo también yo también recuerdo otro gran amigo Raúl Escobar en el show pero las cosas son siempre nuestras tratamos de bueno lo de Virginia Lago surgió en un invierno acá en Carlos Par si en la Ernestina Village en la Ernestina Village vos dijiste que era lo que se estaba viendo y ahí justo pasaron estábamos en el lugar donde vivíamos y estaban pasando una imagen de Virginia Lago y digo mira eso eso hay que hacer y él ya lo escribió el otro día y ahí y armamos y está muy lindo porque digo que está con un humor bastante bizarro también y bueno y después tenemos al Mariachi que le falta el músico pero está presente también el Mariachi del espectáculo el Mariachi está con Virginia va como invitado y bueno ahí con todas nuestras locuras y bueno y lo que te digo de hacer participar a la gente que para nosotros es fundamental y seguir estando en Carlos Par es una plaza teatral importante en el verano en el invierno bueno como decía yo hay que aguantarlo estamos todos los fines de semana o sea el fin de semana pasado fue un fin de semana normal no fue muy bien por ejemplo la idea es estar todo el año estar todo el año todos los fines de semana pero nosotros arrancamos el primero de mayo que yo vine con una propuesta que fue o sea yo digamos a nivel humorístico yo voy a hacer lo que hice en Extraordinario eso es lo que yo voy a mostrar este año en este espectáculo bueno ahí empezamos con La More después hice una función Extraordinaria en el Teatro del Sol y después empezó Mario yo me fui con los Grimaldes a reemplazar al Negro que yo terminé en Uruguay y arrancó Mario con 100% humorista y de ahí no paramos todos los fines de semana hicimos humor compartido en junio hicimos humor compartido con artistas invitados invitamos cantantes músicos invitadores hemos tenido ese proceso y ahora bueno en lo que es el mes de julio bueno dijimos seguimos solos pero lo que decía es que la gente sepa también que en Carlos Paz en el Teatro del Sol va a haber teatro todo el año esa es la idea estamos en la sala 1 la sala que está el Flaco Pailo así que bueno y ya te digo y ya tratando de también sembrar un poquito para tener esto como continuidad en el verano que es la idea y que seguramente la vamos a concretar ahí con el Negro Cabo o sea que no es una amistad mucho tiempo de trabajo yo bueno me termino yendo yo del Teatro del Sol porque el invierno pasado ellos reforman toda la sala este bueno yo estuve haciendo una comedia en Córdoba que era producción del Chino del Pato las salas se ocuparon con las producciones entonces bueno decidí para no estar un par de días irme al acuario por eso fue un poco que dejé pero después volví volví cuando tuve que reemplazar la negra volví al Sol y bueno y Mario había estado con los hombres turquiza con Blanca estuvimos ahí en la sala 3 que seguramente será nuestro la temporada anterior fijate como el tipo que estaba en el acuario y después fue al Sol estaba mojado y después se sacó un poco así ¿de qué trabajaba? ¿en Pecos? yo no voy en serio habla vos Mare que habla más no, no pero eso eso tiene de buena la nota por eso hablar un poco en broma y un poco en serio yo quiero hablar sobre la extinción de las torbanas quería hablar más en serio ¿cómo fue esta experiencia en Logre Madrid? fue muy lindo la verdad que haber estado compartiendo con todo ese elenco el escenario fue bueno es un sabor agridulce porque lo de Fabián después realmente lo dejó formado todo y además Fabián nosotros teníamos una relación del año 2011 o sea lo que todo el mundo dijo de Fabián es lo que te puedo decir yo como persona un ser humano increíble bueno que lamentablemente sin duda tenía sus problemas y bueno que no lo dejó ver pero bueno fue algo para mí muy lindo el reemplazo del negro además un tipo que admira como el negro Álvaro el peso que significaba eso el apoyo de todo el elenco la hicieron fácil también yo o sea había visto la obra llegué a las 7 de la tarde me aprendí la letra para para llegaste 7 de la tarde y aprendiste ese mismo día para obviamente la letra reducía no hacía exactamente todo lo que hacía el negro obvio pero si yo soy un tipo muy buena memoria venía a hacer una comedia que yo hacía mucho esa comedia había hecho en el invierno esa comedia con Gino Volpato pero igual me imagino los nervios no no mira yo te cuento yo llegué bueno ya llamo ahí dos horas remarcamos remarcamos o sea más allá de la letra siempre o sea lo importante era tener en cuenta el remate y el pie es decir como remataba yo porque sería otra cosa y el pie que yo tenía que dar o el pie que me daban eso era lo que después en el medio bueno todavía me metí cualquier cosita igual yo veí la obra el negro tenía un margen de improvisación si exacto y después yo también terminé haciendo mis cosas en un momento que era el único segmento la otra entrada era todo de lo que tenía la obra pero sin duda fue un gran desafío y obviamente te digo vine y seguí me quise ir a bañar porque venía con toda la ansiedad y claro si cinco minutos antes de salir de cenar estaba más cagado que tener en la caja y bueno pero bueno son las oportunidades que uno espera yo en el viaje desde el cruzal yo estaba en mi pueblo desde el cruzal estaba acá cuando me llama el negro cava diciéndome la posibilidad y o sea obviamente venía yo trabajando en mi cabeza para aprovechar esta oportunidad para ser lo más profesional posible para demostrar que uno o sea nosotros somos artistas del interior yo siempre defiendo esto o sea y tenemos la misma capacidad que el tipo de Buenos Aires o no hay duda lo que pasa que bueno a veces no tenemos las oportunidades en este caso estaba la oportunidad y la aprovechaste y la aproveché también agridulcia era por una enfermedad porque a mí tampoco me incomodaba cuando yo me vas a seguir era un tema de enfermedad no era un tema después en la gira no porque el negro tenía un compromiso y fui yo a reemplazarlo era distinto porque era un compromiso y me siguieron teniendo en cuenta y bueno estuve en Uruguay con ellos ahí terminé y digamos entonces bueno fue muy lindo y trabajar con ellos que son barbados porque conmigo han sido barbados realmente o sea lo que sorprende la rapieba también tiene que ver con lo que ellos hicieron para que yo me sintiera a gusto y me sintiera que era parte de ese elenco que realmente muy buena gente con un buen trato se notaba de afuera y estando adentro también ¿no? y con esa amabilidad de Fabián y de Nazarena para producir que no es poco no es tan habitual en este medio que realmente yo creo que ha sido una gran pérdida la de Fabián porque y te lo van a decir mira tú el día que en Tigre vuelve a Nazarena me encontré por ejemplo con el japonés que no me sale el nombre el japonés de graduados que claro había hecho los Grimaldi en Mar del Plata y bueno y él me decía lo mismo que si bien no había convidado mucho o sea de conocer a una Nazarena por lo menos o sea después al ir a trabajar con ellos o sea te sorprendía esa amabilidad esa fraternidad y ese grupo que armaban que a mí me tocó no solamente hacer porque después un par de fiestas estuvimos en una cena donde hasta me hicieron hablar como parte de ese grupo donde estaban los dos elencos de familia y mujeres entonces la Mar del Plata fue una pérdida más allá del gran ser humano y de esa cuestión familiar con ese Titi que ha quedado sin papá que nos enternece a todo y bueno lamentablemente fue una gran pérdida y yo creo que Nazarena es una gran profesional porque con sus tembleques cuando la vi en Tigre ensayando temblaba yo no hice la función de Tigre yo hice en Quilmes y bueno y realmente a pesar de su temblequeo de su llanto no se perdía detalle de la obra y salió de voz es una profesional que tiene en la cabeza el libreto de todo y yo me atrevo a decir se lo he dicho ahí aparte del eco o sea por lo que yo he visto del cariño de la gente poniéndose de pie aplaudiéndola llenando salas como está llenando yo creo que Nazarena está para ser viste que siempre se busca el sucesor de una Susana Jiménez la gente la quiere mucho y yo creo que la capacidad de trabajo que ha demostrado el profesionalismo y en esta en esta hay que estar nosotros somos martes sabemos los que tenés problemas familiares hay que estar arriba de un escenario y además la peor de todas porque vos por ahí laburado de otra cosa tu marido de otra cosa no el trabajo del marido era estar ahí con ella entonces eso era doble porque nos pasaba a mí me pasaba que no estuve tanto pero era o venía a la galería y cuando nos encontrábamos con Fabián o sea voy imaginando que es laburar que en la gira más allá de que vos cambiás de sala cambiás de hotel pero siempre lo mismo entonces yo creo que eso de Nazarena es muy valorable y para mí creo que más allá de todo el terrible dolor que es esto creo que la va esto como artista realmente le va a dar un gran empuje estamos charlando aquí con Marcelo Joset Mario Fassi ellos se presentan en humor compartido durante todos los los fines de semana les quiero preguntar a los dos ¿cuál es el primer recuerdo que tienen de decir bueno yo quiero hacer esto quiero vivir de esto quiero ser artista quiero hacer humor vos Mario yo tengo el recuerdo de que estaba con una novia que tenía allá en... hablé en serio hablé en serio y fuimos a un lugar donde había un café concert y había un tipo actuando con la guitarra y cantaba y yo me quedé así mirándole y digo yo quiero hacer esto viste ahí me di cuenta que quería no se fue con la novia se fue con los chicos en ese momento la novia lo dejó y se fue con el que estaba yo quiero hacer esto y cuando terminó el show el vago el otro día fui yo y le dije ¿cuánto le pagan a él? 200 pesos yo vendo un por ciento quedé yo quedé yo haciendo eso el vago lo veía con la novia del show y el vago estaba conmigo cambió laburo por novia no pero tenía 18 años yo había 18, 19 años yo ya me atacó medio de grande viste ¿y cuándo fue la primera vez que te enfrentaste a un público? y una de las primeras veces recuerdo por ahí cosas cenas cenas o eventos familiares esas cosas recuerdo una fiesta en la escuela en mi pueblo en la pelada Santa Fe que me acuerdo fui fui a actuar con la guitarra y canté un par de temas y tengo la foto en mi caso yo de pie jugaba a los cowboys jugábamos a la guerra y yo me vestía para jugaba al fútbol o sea hacía dos grados bajo cero y yo me puse el pantalón corto o sea era como que ahí venía el actor ¿no? y siempre recuerdo cuarto año en el colegio secundario el profesor pregunta qué queríamos ser nosotros y yo que siempre me ve y me lo recuerda yo dije quiero ser actor cómico igual o sea mi gran admiración era sobre Olmedo que si bien uno hoy por hoy hago sketch o cosas así pero cuando yo vi a Lucho Petete Ávila en Cruz Salta que seguía actuando Lucho es un humorista cordobés con la guitarra y contando chistes dije yo quiero hacer eso también o sea digamos más allá de que yo venía con lo de Olmedo siempre firmé pero fue verlo a Lucho ahí y mi primera actuación fue en un encuentro de teatro porque yo en el colegio primario era muy tímido y además no me daban ¿viste? que en los papeles importantes Belgrano San Barcelona a los de Apecidio a mí no a mí me tocaba siempre y el rayo fue la vez que maduré y fue una huecita huecita plantita de rayo y así que pasé así que bueno fue un poco eso pero una vez cuando fui a trabajar a los cruceros una cubana me leyó las manos y me dijo sin saber que era yo que yo era actor desde que estaba en la panza de mi mamá así que bueno también uno cree que por ahí tuviste una experiencia muy interesante en un crucero si ahí gracias al amigo Mudo Esperanza que hoy lo vamos a ir a ver a la Peña de los Creadores vamos a ir a verte el mudo que nos llamó anoche el mudo me mandó allá al barco fue una muy linda experiencia también esa de crucero y vos estuviste a punto de ir vos estuviste a punto ahí y estabas en una gira convertirse en los moni Mario Sánchez si exacto el crucero mío era el que tomó en Grecia como se llamaba el crucero te acordás que quiso ir cerca de la playa para saludar a la gente y te lo chocó y a ese crucero fue el que te acordás que el pago pidió la mitad de plata por ese trabajo fue ese muchacho al crucero y dijo yo ahora vengo por la mitad de la plata fue una linda experiencia y lo ganaste con el vago del que actuaba en España bien y él en el crucero la remo muchísimo yo cuando armaba un poco la nota que sabía que venían ustedes decía ustedes tranquilamente podían competir en doble par en remo son dos remadores es más y él ganó el rally acá con el Mudo Esperanza el año pasado el rally este que hay que nos hizo este año lo ganaron soy el ganador entonces el Mudo lo ganaron pero porque tenían teníamos una olla estaba la piba esta que está en Las Vegas ahora pero era que trabajó mucho esta rubia linda que está siempre en Queops mirá si me acuerdo el nombre no sé veo unos gestos así como que están tratando de mostrarme algunos atributos que tenía dos atributos que le hacían flotar dos flotantes ¿cómo se llama esta chica? la Baira Verónica Baira Verónica Baira la teníamos en él entonces ellos estaban los dos con el Mudo que hacían así que pedaleaban y la tenían en frente como querían llegar a ella ahí remaron más rápido y ganaron sí pero somos dos remadores al margen de la chanza hablando en serio ¿no? debe haber un momento que es duro habrán pasado momentos muy duros ahora me dicen ¿por qué hablo en pasado? ¿no? no, han pasado de todo mirá yo te voy a decir algo yo creo que vivir en este país para todas las actividades es igual uno a veces quiere hacer una carrera lo que yo digo si una cosa es decir que nosotros somos artistas y vivamos como artistas en cualquiera de las posibilidades que te da esta profesión podemos ir a un crucero podemos ir a una pizzería podemos ir a donde sea ahora cuando uno decide hacer teatro ya la cosa también cambia porque hay que sostener una estructura y por ahí es más complicado y sobre todo que no tenés no hay grandes oportunidades porque no las hay la verdad no hay grandes oportunidades no tenemos entrada en los medios o sea grandes de Buenos Aires a ese tipo de medios o sea que uno va toquetea animales sueltos Tinelli pero va y venís o sea no tenés la gran puerta abierta tampoco tomamos la decisión de ir sabemos que es muy complicado lograr esa puerta que se abra entonces nosotros preferimos por ejemplo y Carlos Paz es una plaza teatral que te puede imponer te puede imponer Córdoba te puede imponer entonces bueno ese es el trabajo que hacemos pero sin duda que es muy duro muy de remar y ya te digo y de pretender que la gente pague una entrada por verte porque ese es el otro tema que nos contraten a fiestas ya está que nos lleven eso ya está impuesto lo hemos impuesto con la traición ahora que un tipo venga decididamente a comprar la entrada porque te conoce no pasa tanto cuando vos no sos tan mediático cuando nosotros más cuando estás compitiendo con algunos tanques mediáticos exacto entonces bueno ¿cómo logramos? y bueno promocionamos el show vamos al hotel buscamos grupos o sea hay todo un trabajo que hace que que esto funcione que hace que uno tenga la sala siempre con mucho público porque nosotros anoche fue no fue una gran noche que arrancamos también como para decir estamos en vacaciones era una función más para acomodarlo al show dentro de la poca cartelera que había pero que la gente porque pasa eso también más allá que va a ser publicidad que hacemos la callejera no tenemos una gran pegatina tampoco pero bueno más la promoción que hacemos la gente siempre hay alguien que no sabe seguramente alguien se está enterando de que estamos que existimos porque también pasa eso hay gente que ni te conoce ni sabe quiénes somos entonces bueno esa creo que es la lucha del resmo en este si vos querés hacer una carrera y defender esto del teatro bueno ahora las propuestas más allá de lo que la gente pueda entender quiénes o no somos o no son siempre leales son siempre buenas son divertidas con por ahí poca escenografía con poca producción pero con mucha sangre arriba del escenario de eso nadie se va a quejarse de eso el público lo agradece bueno digo extraordinario había una apuesta bastante importante era una apuesta importante vos podrías haber hecho tu monólogo solito y listo y apostaste a otra cosa y me apotea tener actores actrices bailarines o sea son grandes se apuesta que bueno el sacrificio de todo porque se hace una gran cooperativa los chicos trabajan también muy bien y a mí me gusta trabajar con actores me gusta me gusta mucho porque también te permite hacer otro tipo dentro del humor que a mí me gusta hacer otro tipo generar otras situaciones contar a veces distintas situaciones que vos con el chiste o el monólogo no te alcanza a hacerlo entonces sí para mí todos los productos que yo traje a Carlos Paz siempre me han enorgullecido y he trabajado en grandes producciones me ha tocado hacer revistas y yo siempre estoy enorgullecido de lo que hice yo porque sé que con muy poca plata hemos hecho lindos espectáculos buenos productos donde la gente se ha ido se ha ido conforme ¿y cómo no hubo el infantil? el infantil bien no es tampoco Carlos Paz un público del verano para el infantil así que también fue duro pero los chicos tuvieron una linda experiencia yo también como productor y como director de la obra y bueno son esos barretinos que uno tiene locura de artistas y bueno vamos a hacer esto y veníamos con la gira y la obra aparte escrita por mí yo me ponía más nervioso con ese espectáculo con el espectáculo para grandes y bueno tuvimos nominaciones la gente que lo vio se fue muy contento así que más linda experiencia y bueno también un poco apoyando a mi hija que ella me hace el aguante a mí en la producción para el espectáculo grande y bueno yo le hacía el aguante a ella en la obra para chicos así que bien también una experiencia muy linda con un grupo bárbaro de artistas que realmente la pasamos muy bien en el verano y bueno siempre estamos haciendo algo juntos no hemos perdido el contacto para nada pero bueno esto es así hay cosas que no pueden perdurar por distintas situaciones hay que reacomodarnos es reinventarnos entonces bueno y por eso hemos decidido cansado de fracasar individualmente nos juntamos y fracasamos juntos no hay grandes diferencias de lo que hace uno uno está en un medio chico digamos y no está en Radio Mitre y uno lo hace con amor y con cariño y de la mejor manera profesional y la gente cuando te escucha o sea y yo siempre lo he dicho artista que nos encontraba en festivales un día un tipo la gente lo aplaudía mucho y bueno porque yo no soy artista y digo mira me parece que no tenés que decir eso me parece que te tirás abajo porque la gente no importa si vos hacés pan en la semana que se yo no sé lo que te dedicaba pero cuando vos subiste arriba un escenario cuando vos estás detrás de un micrófono ¿y quién era ese? no sé pero ya lo eché pero no no estoy buena como no tiene la panadería tiene panadería está muy bien ¿por qué te tirás abajo? si si subes un escenario y actúa claro y digamos y la gente que te está escuchando es más bueno eso es lo que vos decías a mí me pasa mucho de escuchar radio y vos te das cuenta cuando hay profesionalismo y cuando no hay claro obvio y ahí cambiás y yo creo que a la gente con el espectador le pasa lo mismo o sea vos vas a ver a alguien y te está pidiendo disculpas por algo me parece que no hay que darle para adelante y tomar la responsabilidad del momento que uno afronta que es estar o en un escenario o delante de una cámara o delante de un micrófono y bueno yo creo que de eso se trata y eso no te hace menos que lo demás simplemente es lo que digo yo no voy a con esto no estoy ni resentido ni cuando digo no hay oportunidad o sea porque yo valoro el tipo que llega porque se banca muchas porque no es solamente el talento claro seguro se banca muchas por ahí nosotros hemos hecho un sacrificio o no manejamos la carrera para hacer Buenos Aires la tiramos del otro lado entonces por eso también te reconoce nosotros no vamos a Buenos Aires tampoco para quedarnos si vamos tocamos y venimos es que a veces son decisiones decisiones también yo en mi vida he tenido oportunidades de por ahí estar en medios grandes y he tomado la opción de no porque manejo mis tiempos también y me da una libertad que no te la permite que no te la permite un medio grande totalmente o presiones que te da pues ni hablar ni hablar pero al margen de eso por eso pero si lo que uno tiene claro que no por eso somos menos artistas que los demás o sea de eso si la tenemos clara sin faltarle el respeto y admirándolo yo siempre digo admiro a todos los humoristas el tipo que ha logrado este trascendencia haciéndolo y yo no sé yo veo por ejemplo sin modificar que no soy un gran este no miro muy seguido pero lo miro y yo veo como se divierten ellos y admiro eso de ellos que se están divirtiendo y eso traspasa la pantalla y logran el éxito que tienen y están jugando y de eso se trata o sea lograr eso también en esta carrera es pasar por muchas etapas yo creo este y bueno todo ese grupo que estuvo con Tinelli hoy fuera de Tinelli logra el mismo éxito que lograban con Tinelli que también es un paso difícil para ellos y seguramente y más de uno si te van a contar las anécdotas de esto de lo otro de lo que han pasillado o de lo que han soportado para tener ese ese bolito que le diera la oportunidad de que diga ah mira este está entonces de eso se trata pero bueno nosotros por eso con gran dignidad y oficio invitamos a la gente que venga a compartir el humor con nosotros en el Teatro del Sol todos los fines de semana se van a divertir se van a reír la van a pasar muy bien aquellos que nos conocen ya lo saben y los que no lo conocen vengan y que nos prueben y mientras hacemos la nota fijate el proyecto me llama la hija de Marcelo porque tenemos que llevar volantes para los hoteles sigue todo marchando tu hija está en todo primero porque está en todo y segundo porque vos no sabes nada de computación no totalmente yo soy extraordinario esto lo cuento tengo mis terribles problemas con la tecnología Mario la maneja un poquito más sí pero ahí nomás tiene Facebook manda un mensaje y Facebook igual o sea uno se ríe de esto pero no deja de reconocer lo que son las redes sociales pero yo siempre digo viste que la gente se anima más por ahí a decir cosas que no la diría en frente matemáticos 54 años le mandó el mail a la mujer mi amor en estos 30 años de casado jamás tomó una decisión como esta pero sexualmente vos no me das lo que necesito por lo tanto me voy a ir con mi secretaria a Brasil este fin de semana un beso tu esposo te quiero y ella le respondió mi amor yo también tengo 54 años y también hace 30 que estoy casado con vos que me decís sexualmente vos tampoco me das a mi lo que yo necesito por lo tanto voy a salir con mi personal trainer que también tiene 18 años pero como buen matemático que sos sabrás entender que 18 entra más en 54 que 54 en 18 vuelvo dentro de 15 días muy bien muy bien muy bien te sorprendí me fusilaste callate porque ahora me pusieron el whatsapp también que yo no entiendo nada pero lo estoy aprendiendo es otra forma de empezar es otra cosa claro exacto y dice que el marido que trabajaba lejos le manda un whatsapp a la mujer es para no gastarnos ¿cierto? para pagar una vez al año dice mi amor como no te puedo mandar plata este mes te mando 10 besos y ella el otro día le contesta el whatsapp y le dice bueno dice con los 10 besos que mandaste 5 se los di al carnicero y le pagué con eso 5 se los di al de la verdulería dice pero con el dueño de la casa para pagar el alquiler tuve que hacer el amor porque no alcanzaba aparte se boludea mucho vos le contás me gusta le contás por el facebook con el me gusta por ejemplo ah si el me gusta se usa mucho bueno no 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 por favor no si vos lo contás no se de vos que me diga que si que me gusta mucho cuando la gente me gusta vos le ponés me gusta a cualquier cosa a veces se malinterpreta vos probás a poner se murió mi tío Roberto en un terrible accidente me gusta que te pone en tu ponido me gusta me gusta yo le ponía lo siento mucho te acompaño el sentimiento como se decían a los pueblos y un amigo mío que fueron al velorio y uno dijo te acompaña te acompaña el sentimiento no importa ahora lo revisamos ah él tiene que ver con la computación el CPU el CPU el CPU se hizo el 6 ¿qué está pasando en vivo? es en vivo y basta después van a ver la filmación si creo que murió la computadora viste que soy ordinario no importa no 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 que vas a tirar aquello también oh perdón esta nota va a tener muchas visitas le estoy ganando le estoy ganando a Mario que él tenía una que rompió un micrófono en una radio y yo ya está delgado le rompí todo el micrófono esto es en serio se acaba de caer un CPU y después para arreglar el CPU acaba de tirarnos una cosa no importa ¿cómo le pongo le pongo a cortar las radas le pongo a cortar las radas aparte de esto va a tener mucha visita veanlo sobre todo de la gente de Durrock va a tener la visita que va a regalar mira yo ya no hay calor me saco me saco esto para que vean que soy ordinario en serio viste que yo lo cuento esto lo cuento viste Rubén te convenciste que estoy corriendo cuento telefónico che cuento telefónico hola hablo con Jack el destripador si dice no cortes por favor otro otro hola hablo con la fábrica de pastas si dice ¿estás yarín? che vos no vas que lindo que lindo vamos antes que rompa no no si vamos a terminar la nota acá antes que nos rompa acá más esto sé que la rompieron la rompe la romp los pibes la rompen fue la nota más explosiva que hice en mi vida Marcelo del Gosset extraordinario Mario Fazzi 100% humorista hace enteplar los banners el terror de los banners me habían avisado que era una zona sísmica juntos en humor compartido con artistas invitados todos los fines de semana a las 21.30 vengan que la están rompiendo a la radio la están rompiendo vamos a soltar la entrada por Facebook regalar si no es para ahora para mañana o para la semana que viene si no vienen vamos a cada casa y la rompieron todo Marcelo lo rompió todo que vale Marcelo lo rompió su computadora está rompiendo en Carlos Paz Marcelo por favor esto es esto para que vean que yo no miento yo hablo del espectáculo y cuento que abro el paquete para el capelletillo desparramos todo lo despullo a veces me cae el plato lo hemos visto en vivo acá han visto acá vamos a hacer que el CPU que se hizo up y el banner que estaba detrás mal celo Mario un placer no vamos no vamos no vamos no lo invité nunca chao